En nombre de los hombres para las mujeres Se llama La Reina, con mucho gusto Pueden haber más bellas que tú A brotar con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Las hay con color de cristal Tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseña la manera de vivir A esta zona de mi vida La meto A vergar todo mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuántas de hombres Te quieres Y que deseo que algún día Me cierres los ojos por mí Sola Y acompañarte en tantas luchas que tuve Que ganaré casi todas las luchas Que seguirás aquí Ahí trata de ser un momento conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante normal Y ahora no falta quien me la llame Que se acariza mi reina coqueta Siendo que con esos ojos de raye Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos de raye Todos saben que yo no quiero fiesta Bueno, pues, bueno, pues Cuidado, cuidado Cuidado ¡Juicio! Y hermano, bula, bolita Vamos, pasicé Patagón, patagón ¡Juicio! 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 Mi comadre Valdia Bernal, esposo de mi colega Pech y Castro, pero llevo el corazón Y Olímpica, el señor Alucatíque, Daniela Sarniazo, mi vida ¡Albert David! ¡Waldi Contenini! ¡Oye Patricia González! ¡Y Xiomito Junior! ¡Juanito es su padre! ¡Y su novia! ¡Oye Careterías! ¡Pueden haber más bellas que tú! ¡Abrata con más poder que tú! ¡Pueden existir en esta vida! ¡Pero eres la reina! ¡Ay tú no pides nada por tu amor! ¡Tú no quieres nada por tu amor! ¡Y aunque tus castillos nada tengas! ¡Tú eres la reina! ¡Una reina sin tesoro! ¡Mi tierra! ¡Que me enseño la manera de vivir! ¡A estas horas de mi vida! ¡Lamento! ¡Abregando todo mi tiempo en cosas que no están! ¡Ay quiero! ¡Que nunca olvides cuánto este hombre te quiere! ¡Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí! ¡Ay sola! ¡Me acompañaste en tantas luchas que tuve! ¡Y hoy te ganaré casi todo! ¡No dudes que seguirás aquí! ¡Ay trata de ser un momento conmigo feliz! ¡Solo se tienen las dichas un instante nomás! ¡No había no falta quien me la llame! ¡Que se traiga hasta mi reina toqueta! ¡Siento que con estos ojos del valle! ¡Todos saben que yo no quiero fiesta! ¡Siento que con estos ojos del valle! ¡Todos saben que yo no quiero fiesta! ¡Que me vieron con Gustavo Gutiérrez! ¡Que me vieron por Santiago pasar! ¡Que me vieron en San Juan con Dios mío! ¡Y después te vieron para Carizal! ¡Todo eso le dicen a mi reina! ¡Sóla gente para ver a pelear! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En Valle de un par! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En Valle de un par! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En Valle de un par! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En Valle de un par! ¡Mucho gusto!